Para las situaciones que sucedieron el año pasado, donde algunas dependencias, algunos ayuntamientos, pues bueno, no pudieron hacer frente a estos compromisos, nosotros vamos a estar muy pendientes, vamos a revisar desde tiempo y en forma, para que los organismos autónomos, los ayuntamientos, pues no les sucedan estas problemáticas, que a final de años no pueden ellos hacer frente a los compromisos, como lo son aguinaldos, bonos y demás situaciones que a final de año se tienen que ir dando. Y también vamos a estar trabajando muy de la mano con la Comisión de Transparencia y de Vigilancia, para ver en qué se va a legislar, se viene ya una reingeniería para poder tener estos temas muy bien trabajados, y que cuidemos que las partidas, como bien lo señala la propia ley, pues no pueden ser tomadas para otra situación. Entonces yo creo que vamos a hacer un análisis muy exhaustivo, vamos a estar cuidando, vamos a estar acercándonos a estos entes para que este año 2023, pues no vuelva a suceder lo que sucedió el año pasado.